...investigará al diputado Ciro Cruz Cepeda, quien la semana anterior presidió una sesión plenaria en aparente estado de ebriedad. Los padres de la patria prefirieron acuerpar a su compañero. Para muchos, Ciro Cepeda es un político sagaz con mucha influencia. El miércoles anterior se le vio presidir la sesión plenaria en aparente estado de ebriedad. Este legislador de concertación nacional opina que no es algo usual. Las cosas, si se pueden evitar, creo que todos somos adultos y decirte que es lo que debe ser un adulto en un acto público es intrascendente en este caso. El reglamento interno del Parlamento establece en su artículo 26 los deberes éticos de los legisladores. Además de su edad, ha sido sometido a operación de corazón abierto y en un tratamiento permanente. Algunos directivos no están seguros del motivo por qué Cepeda actuó como lo hizo. Es una situación que se hubiese podido comprobar en ese momento. Esta diputada del FMLN voltea a ver hacia otro lado y asegura que no se dejará distraer por el caso de otros deberes más importantes. Y me preocupa que quieran distraer este problema de la evasión fiscal poniendo otros temas en agenda. En caso de violarse los preceptos éticos y disciplinarios, se formará un comité para investigar, pero los entrevistados aseguran que no hay una denuncia. Según uno de los legisladores, en ese momento fue posible investigar a Ciro Cepeda y establecer cuál era su condición. Sin embargo, ahora eso ya no es posible y ninguno de ellos está en disposición de interponer una petición para que se le investigue. Fernando Aragón, Telenoticias 21.